Vamos a recordar al flaco Eddie Santiago Recordar es vivir No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada que el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos frías como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi mente y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que día a día fue enfriando Mi ardente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos sin tratar De ser feliz como te amo Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amará Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por el amor Vaya, te dejaste de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Tú me haces falta Sin ni las noches Solo un fantasma Solo un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso Por eso vuelvo Por eso vuelvo Por eso vuelvo Por eso vuelvo Por el recuerdo Mía Porque nunca te hablé de fracaso Lo que hice fue darte amor Mía Aunque quiera negarlo Eres mía Aunque tengo las manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo Sabe que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes que eso es así Mía Aunque estés con él durmiendo Sabe que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía 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 Amiga Déjame decirte todo lo que siento Yo no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener un beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo lo siento si no se da el propio miedo No vives un amor por este que crece como el fuego Si creo que antes de nacer estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme junto de ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme junto en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue enamorarme de ti Amiga, quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Que locura fue enamorarme de ti Que locura fue enamorarme de ti Sabiendo que lo ofrecido de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Que locura fue enamorarme de ti No, 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 no ¡Vamos!